Antes de escuchar su nombre, yo no sabía que era paz, yo no sabía que era gozo, mucho menos amor. Pero llegó el momento en que entendí que había alguien que salvaría mi vida, y encontré el remedio, su nombre es Jesús. Señor, confío en ti. Cada momento, cada mañana puedo sentir tu presencia en mí. Mi anhelo es estar contigo eternamente, y un día ser feliz para siempre. Señor, confío en ti cada momento. Cada mañana puedo sentir tu presencia en mí. Mi anhelo es estar contigo eternamente, y un día ser feliz para siempre. Ayúdame, te necesito en mi vida, oh Dios. Cristo huyeme, encamíname, llévame hasta el cielo junto a ti. Contigo yo quiero vivir, contigo yo quiero vivir, contigo yo quiero vivir. Enseñame a vivir para ti. Y aprenderás a sufrir por ti sin mirar atrás, aunque mis pasos sean lentos, pero mi seguridad es que voy contigo. Ayúdame, te necesito en mi vida, oh Dios. Distrúyeme, encamíname, llévame hasta el cielo junto a ti. Contigo yo quiero vivir, contigo yo quiero vivir. Contigo yo quiero vivir, contigo yo quiero vivir.